¡Suscríbete al canal! De lo que debería ser, así que vamos a dejarlo ahí Y bueno, ya os hablaré más al detalle Por ahora, muy importante que me sigáis en Twitter Y en el resto de redes sociales Si podéis, en mi otro canal y ya veré pronto que hago Como medida de seguridad por si llegase a pasar algo Pero por ahora, intentad seguirme en todos los dados Donde podáis, tenéis links a mis redes sociales Abajo en la descripción O han ocurrido otra serie de imprevistos Esta semana ha sido bastante liante Pero aquí por fin tenéis el montaje que os había comentado Sobre los highlights del directo con MapXmen También estaba haciendo otros con él Y también seguiré haciendo directos, así que seguidme en Twitch Si aún no lo hacéis, o sea, en Twitch Es el único lugar donde puedo hacer directos Por eso no los veis aquí en YouTube Y son muy risas De hecho, ahora veréis un poco los risas que pueden llegar a ser También, por cierto, hay... O sea, veréis jugadas en los series Como MapXmen, obviamente Pero también hay bonus clip, por así decirlo Contando un par de historias Y bonus, bonus clip De la reacción que os comenté que os iba a subir el otro día Cuando obtuve mil voces por primera vez el año pasado Y por cierto, una de las dos historias Que os hablo sobre una de las grandes hostias Que me ha pegado en mi vida Hay vídeo Hay vídeo incluso de después de la hostia En la que estoy bastante ensangrentado Y espero que no demoneticen el vídeo por eso O sea, fue una hostia de nada, ¿vale? Pero es bastante divertido ver a un youtuber hecho polvo Así que podréis verme así En fin, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Seguidme en Twitch, muy importante, ¿vale? Porque van a haber más directos como este Y de otros tipos, ¿vale? Ayudando con incursiones Ayudando con mazmorras Ayudando con aventuras Jugando privadas con suscriptores Muchísimo más Así que seguidme ahí si aún no lo hacéis Link en la descripción Haré otro vídeo hablando sobre Twitch Porque es muy importante, ¿vale? Hay muchísima gente hispana Hispano hablante que no sabe de eso ¿Vale? O simplemente sudan No le interesa la plataforma Porque no es YouTube, ¿vale? Y no la conocen Pero hacedme caso que se os lo podéis pasar genial, ¿vale? Hay montones de directos de todo tipo de juegos No solo Destiny Así resumiendo un poco Principalmente gaming, ¿vale? Y casi todo el mundo va con cámara Es decir, con webcam Podéis veros reaccionar Podéis hablar con ellos en directo en chat Conmigo, al menos Podéis hablar, ¿vale? Yo respondo casi siempre que puedo Y bueno, creo que os puede molar Así que pasaos una punche vez Y seguidme ahí, ¿vale? Claro que sí En fin, ahora disfrutad del vídeo No tienes el pase Ahora no sabría decir Tal vez si alguien en el chat te puede ayudar Cuidado con el pique ese Igual que se está anclando Sí, sí Y hay otro, hay otro Oh mierda, tío Bueno, le he tirado la granada Justo en su burbuja, eh Mira, muerto Está el otro tocado por allí, eh También en su burbuja Están las dos burbujas Ahí enfrente Sí Mira, bueno Tengo un titán a un pelo Te voy a decir que pensé que tenía el automático Y cuando empezó a disparar Ahí ¿Y este qué? Me mata, di Está una bala, la matala Acá con él Será capaz de escapar el tío este Busqué a morir Sí Están separados Bueno Sí, yo solo, San 14 Lo he conseguido yo solo, tío Soy un puto crack Es un crack, tío Ese comentario Te llamo Alec Te voy a llamar a Alec Sí, o Alec Ale, Alec Ale, Ale Izquierda, cuidado Vamos a poseer a salud, ¿no? Bueno, eso no lo he esperado El de la derecha tiene que morir Cuidado, él no está inne ¡Oh! Está a la izquierda Intentar animar Cuidado con la pipa esa No debería haberme asomado, en verdad Bueno Tengo una body Buena, bueno Chicos, un en medio Mierda, llevo la pipa Tienen por izquierda, eh Baja uno ahí en la entrada del medio Hay que cubrir esa luz Hay que cubrir esa luz Hay que cubrir esa luz ¿Qué? No, lo Se ha bugado el sniper, tío Yo lo tengo Vamos, los dos a por él Vale, bueno Está a tocadillo Bueno No da body Vaya cuicazos ha comido Vamos Vaya cuicazos ha comido ese man Vamos De esos que merecen click Le voy a intentar interceptar Va a traer al super Se lo han acabado Se lo han acabado creo ya Sí, se lo ha acabado Vale, buena nova Muy buena nova Está en bilu, está por la altura Tocado Vale, buena nova Buena nova Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, la afia está práctida Que no me daba la tima a procesarla Está en la esquina Hay una aquí Vale, baja el otro Encima va con la afia Dios claro, sí Está con la... Está con el fusil de fusión Venga Dime que me cuento a nosotros Va con lag Este tío va con lag Sí, va, es nuestra Pero va con muchísimo lag Derecha Buen tiro La cubro con la granada Tengo otra body Tened cuidado Que vienen por... Tira Buenísima Buena nova Tengo yo Aquí el otro ¿Dónde está? Está a media vida Bueno Ya puedes buscar Muy buena neil ¡PUTOOOOO! ¿Qué? No sé cómo no le ha dado tiempo a reanimar Ni cómo no me ha acuchillado antes Pero mire, hemos ganado Así que por mí Perfecto Ole ma ¡Olé, tío! ¡Olé! ¡Olé! Tres... Espera, dos super y al otro, ¿no? O tres super ¡Tres super! ¡Olé, tío! ¿Lo tengo? ¡Olé! ¡Tengo dos muertos! ¡Tres muertos! ¡Olé! 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 ¡Este mapa, tío! ¡Joder, vamos! Est... Estos clips, tío Son buenos clips ¡ أوlé! ¡Joder! ¡Había uno de atrás! ¡Con todo el lag! ¡Y ahora! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muscamos, va! Un momento al baño de mientras ¡Vale, Ziberanto! ¡Si ves que me olvido de quitarlo! Si ves que me olvido de quitarlo, quítalo tú, ¿vale? Si ves que no me olvido y que lo quito, o sea, ya Está escapando hacia la luz Pues vio el Alec Están separados, aprovecha eso Qué bueno, Alec A nosotros, vamos Vamos, tú lo has visto antes que yo Pero yo aún seguía sufriendo ahí por 0, segundos, tío Buah, buah, menos mal, tío Buah, flipa, eh Qué sida de pases Hostia, qué tenso, sí, sí Tío, no hay de qué Tú has jugado tan bien Bueno, me he defendido, diría Y defendido siendo un roco Sí, es que estos pases, tío, y estas partidas Ya te digo que no son normales, eh Han estado bien dentro de lo que cabe Dentro de los lagazos Y las cosas que han ocurrido Vale, y bueno Ha costado al principio, pero bueno, ya lo tenemos Sí, 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 que sí ha costado O sea, más que costado es en plan, mira Es en plan, el gesto ese de confundido, ¿sabes? De lotas de Pulp Fiction Más o menos te respondería con eso En plan, no entiendo muchas de las cosas que han ocurrido Pero ahora me va a dar la Sparrow Me voy a quedar a gusto, vamos Joder, ese último modificador, tío Digo, wow, ese modificador No, tío Pues nada, muchísimas gracias, chavales Es que no sé qué más decir Un placer, tío Joder, ha sido muy tenso Ah, tío, ha sido un placer Ver las jugadas que habéis hecho Y ahora, vamos a pasar a las historias que os dije ¿Puedes con él? No Se la acaba justo Podemos, bien Aguad, 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 aguad Puedes tirarte la Super y venir a Milo, si puedes Están rotando así, ¿no? Atrás, atrás No, detrás Buena, buena Te falta otro, te viene por la izquierda Sebastián, por un momento Odio escuchar ese sonido, tío Es que yo, eh Sí, me ha dado un telele Cuando he escuchado el bastión Ya, ya, el sonido ese ya Es como PTSD ya Te entra PTSD de eso Escuchas algo parecido en la vida real Y te asustas Eso me recuerda Una vez me di una hostia tan fuerte Con una farola Estaba hablando con una amiga, ¿no? Caminando a toda hostia Y me comí una farola Pero no sabes cómo, chaval Vaya hostia, ¿no? Era gracioso porque estábamos hablando Mirándonos a la cara, ¿sabes? Y ya se quedó, o sea Con la imagen total de la hostia Están rotando Y durante la próxima semana O sea, la semana siguiente Cada vez que pasaba por acá una farola Y no la veía o lo que sea O veía la sombra o lo que sea Te lo juro que me asustaba sin querer Era como del subconsciente Y fue la risa Por un momento pensé que me iba a quedar así de por vida Digo, bueno, me voy a cojonar de farolas de por vida Porque era muy del subconsciente, ¿sabes? Si es... Probablemente la podría haber explicado mejor la historia esa Pero es bastante risas Era, o sea, pasaba por el lado de una farola Una señal de la calle, ¿sabes? Y si no la había visto Y si la veo de reojo Hacía, ¿sabes? En plan Era una reacción así Instantánea Del subconsciente Menos mal Ya se me pasó a la semana por ahí Es que fue tan terrible Y hostia, tío Hostia Y hablando de hostias Con esta hostia me podría haber matado 100% O sea No sé cómo no quede tan bien O sea, iba con la bici a toda hostia Porque ya había tiempo sin ir en bici Y estaba contento con la bici, ¿no? Y estaba por un parque en el que se me olvidaba Que habían construido otra cosa, ¿no? Y estaba oscuro O no sé qué estaba haciendo Yo estaba yendo súper rápido Lo más rápido que podía Y me choqué contra eso Y salí disparado de cara Contra el suelo El reloj que tenía en la muñeca O sea, explotó Se rompió el reloj Así que imaginaos cómo quedé yo Y se me peló toda la nariz Toda la nariz, tío Parecía Rudolf Así me decían, tío Parecía Rudolf Porque tenía toda la nariz pelada, tío Y era de sangre Y además hay un vídeo de eso De mi reacción en ese vídeo Yo riéndome, tío De la hostia Cuando en verdad parece que estaba muerto Y me podría haber roto en cuatro lados Y ahora vamos a pasar al bonus bonus clip ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Os lo dije desde el principio, loco! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer el montaje que os dije Tengo que hacerlo ¡Ole! ¡Uf! Haced clip de eso Bueno, haré un montaje de todas las veces Que he dicho que lo iba a conseguir Hoy estaba muy convencido De que lo iba a conseguir ¡Uf! ¡Uf! ¡Que yo la tengo! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 tío! O sea, es... ¡Sí, tío! O sea, tenía el micro apagado de la escuadra Bueno, he pegado... He pegado cada grito de... ¡Sí, tío! ¡Sí! En fin, guardianes Espero que os haya gustado el vídeo Para variar Espero que ya me estéis siguiendo en Twitch No debería recordároslo Pero si aún no lo hacéis más Os vale seguirme en Twitch Lo vais a pasar bien Merecerá la pena No os arrepentiréis Así que seguidme Link en la descripción Dichos, guardianes Espero que os haya gustado Espero que... Bueno, comentadme cuál ha sido Vuestro clip favorito Abajo en los comentarios Seguidme si aún no lo hacéis Bendiciones Decidle a vuestra manera Que la queréis Cuidaos Lavaos las manos Conducid con cuidado Y que os vaya bien la vida Vale, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!